Ante la inseguridad que se vive en Jalisco, el cardenal José Francisco Robles Ortega hace un llamado a los sacerdotes a evitar salir solos y tomar las precauciones necesarias al momento de acudir a una región de la entidad a predicar. Aunque hace una semana comentó que fue retenido por grupos al parecer delictivos en la zona norte de Jalisco, en esta ocasión dijo no tener reportes de agresiones contra sacerdotes en las últimas semanas. Tenemos indicaciones, sobre todo para los sacerdotes que viven en parroquias, en poblaciones lejanas, el moverse en horas del día, el de preferencia no moverse solos, si saben de algún punto de su parroquia que está en especial tensión, no hacerse presentes o usar de prudencia. Y aquí en la ciudad también otras medidas ajustadas a esta realidad urbana, pero no somos nosotros los que brindamos la seguridad. No nos toca ni tenemos nosotros la estructura para brindar seguridad a nadie. Con relación a la reunión que sostuvo en días pasados con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, luego de que éste negara las declaraciones del cardenal, Francisco Robles comentó que el encuentro fue de diálogo cordial y muy respetuoso, además de que el tema será analizado en la mesa de seguridad estatal. Él va a ver con su mesa de seguridad, revisar todo lo que hay que revisar, lo que queremos es seguridad para el estado de Jalisco, para todos los ciudadanos y desde luego seguridad para nuestra nación. Él quedó en la mesa de seguridad, pues de entrar en contacto también con las instancias federales de las que también dependen mucho las decisiones y las medidas. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos. ¡Gracias!